Natalia Álvarez, reconocida en el mundo de la comunicación del vino, junto a su socia Natalia Tuoso, son dos mujeres apasionadas por los caballos, los vinos y la naturaleza, y crearon una experiencia en la que se incorporan caballos y vino en el campo La Carlota del Monte, en Capilla del Señor, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hola, soy Natalia Tuoso, soy abogada, camazona, hace muchos años que me dedico a las actividades secuestres, en Perú, en La Carlota del Monte, fui aquí donde conocí a Natalia y creamos el método entre sentidos caballos y vino. Bueno, yo soy Natalia Álvarez, creamos el método con Natalia y hace muchos años que confundimos acá, también en Amazonas, y la demás licenciada en Marketing, después estudié Coaching Neontológico, y bueno, todo nos llevó a, desde un lugar así, como punto de partida, a interesarnos en hacer otros trabajos con caballos, que son pie a tierra y no es solamente la parte de montar o hacer un deporte con caballos. Lo que hacemos con el método de entre sentidos es trabajar con variables de coaching, utilizamos el coaching para trabajar con los caballos pie a tierra, y a partir de ahí hacemos que las personas que participan de una experiencia así, trabajen sus emociones con el contacto con el animal, donde se espejan muchas situaciones, y esto, combinado con la última parte sensorial, que es el disfrute, es lo que nos lleva y nos llevó a iniciar todo esto, a hacer el trabajo de caballos y vinos. Se empezó, es donde empezó todo, como empezó todo, y es parte de una de las actividades que hacemos con el método entre sentidos. Y bueno, un poco esto viene de la mano de que yo tengo 20 años de industria del vino, de haber trabajado en distintas empresas, en Cámara Vitivinícola, trabajé en Bodeza Argentina, y sigo trabajando para la industria ahora desde mi agencia, entonces en un momento fue como, cómo hacer o cómo conectar a los vinos como un organismo vivo y como algo tan de disfrute, de lo que nos lleva a un viaje sensorial permanente. Los vinos tienen distintas características, bueno, sabemos todo lo que nos genera, incluso con las comidas, entonces, ¿por qué no conectarlo con lo que disfrutamos si nos gusta, por ejemplo, los caballos? Bueno, caballos y vinos es una de las actividades que hacemos acá, en la Carlota del Monte, donde estamos ahora, es un campo de casi 70 hectáreas, en Capilla del Señor, que tienen muchísimos espacios para trabajar, entonces tenemos, la dinámica es que se trabaja en un lugar que es el monte, bueno, acá no se ve, pero es una parte más tipo bosque, ahí trabajamos con tres caballos, por lo general, son grupos reducidos, y después donde viene la parte de trabajo, la parte de comida y vinos, que bueno, lo hacemos en distintos lugares según clima, pero bueno, con la cocina de acá del campo, además, que es cocina casera, y las bodegas que nos acompañan son diversas, tratamos de ser, de apelar a la regionalidad, y a hacer una degustación súper federal, conducido siempre por una sommelier, y que nosotros, desde ese lugar, en algo íntimo, podamos mostrar la diversidad de vinos que tiene Argentina, casi siempre, lo hicimos con vinos de norte a sur, y de este a oeste. Caballos y vinos son una actividad hermosa, los invitamos a todos a participar, sea en forma grupal o para actividades empresariales, les contamos también que estamos expandiéndonos, próximamente vamos a estar en las provincias vitivinícolas para llevar esta actividad, juntamente y con los caballos de la zona, y bueno, los esperamos a todos, para que puedan experimentar esta sensación de sabores y de experiencia. La pasión por el vino me sigue desde chica, cuando mi abuelo italiano decidió hacer vino, como se usaba en ese momento entre los ochentas y los noventas, hacer vino patero, y se juntaban todos los italianos inmigrantes en casa, yo era muy chica, y me ponía, era toda una fiesta recibir la uva en abril, desde Mendoza, que venía en tren, y a su vez me ponía a pisar uva, me enseñó todo su proceso, yo tomaba jugo de uva, jugo recién fermentado, era realmente mágico ver toda esa alquimia que se generaba entre las barricas, entre la prensa, todo muy manual, ¿no? Se encorchaba manual, hacía espumante de tinto, y con lo que sobraba con el escobajo después hacía grapas, se montó un alambique de cobre, y la verdad que todo eso me marcó, me marcó un camino que después, a través de los años, cuando estudié y cuando decidí trabajar en una empresa, la primera empresa que trabajé fue una multinacional de vinos, así que, y de ahí no hubo vuelta atrás, es como sellar mi infancia con todo lo que aprendí a través de sus manos y de todo lo que pasaba en esa casa en cada mes de vendimia. Así que mi pasión por el vino hoy se conecta con eso, y se conecta con otra pasión que tuve siempre, que son los caballos, y el haber aprendido a estar con ellos, no solamente a montarlos, sino a sentirlos y a entenderlos, y mirar cuánto nos pueden brindar, y cuánto nos enseñan desde su milagro, su nobleza, y qué mejor que juntar dos organismos vivos, y hacer que la gente pueda sentir todo esto en una mesa, en una comida, en una copa. Así que por eso, esta es mi pasión y la va a ser siempre. ¡Salud!